Bueno, es un caso que se presenta pues desafortunadamente en donde fallece un motociclista a la altura del sector La Forest, corregimiento del centro Ecopetrol, en donde al parecer colisionan dos motocicletas una frente a la otra. La hipótesis ya estamos en el tema de posibles causas, pero por el momento es recaudado por las unidades de tránsito para poder determinar aquí estas pequeñas culpabilidades de estos factores viales. Gracias.